Ecos de Medialab Espero que en todo lo posible la participación en los proyectos. Se llama Taller de Producción de Periodismo de Datos porque lo que queremos es producir un proyecto periodístico, periodístico que trabaje con datos. Una narración textual basada en datos. Este es el quinto año y el tema de este año es la España vacía. Todo lo que tiene que ver con la demografía de España, pero no solo con población. Buenos días, me llamo Flora, soy periodista delga y vivo aquí en Madrid. Y os voy a presentar el proyecto Dime cuánto cobras y te diré dónde vivir. Donde estudiaremos los precios de alquileres en Madrid y Barcelona. En 2016 se ha observado una subida de precios de alquiler en estas dos ciudades de casi un 10%. Y todos los que han estado buscando pisos últimamente se habrán dado cuenta que es bastante complicado encontrar un apartamento bueno a un precio aceptable. Lo que haremos es que compararemos los datos de precios de alquiler con los salarios de los españoles para poder observar la proporción que cada inquilino gasta de su sueldo en alquiler. Este año tenemos un equipo más grande que el año pasado porque lo que queremos es que cada grupo pueda tener una persona de referencia a la que poder dirigirse, pero que además se puedan beneficiar de la experiencia de muchos otros. Por un lado tenemos dos mentores técnicos que son Fernando Vlad y Beatriz Martínez. Soy Beatriz, he presentado estos días en el taller de producción de periodismo de datos una pequeña charla sobre cómo enfrentarse a los datos, cuestionarse los datos. ¿Cómo enfrentarse a los datos? Y un primer paso sería cuestionarlos, no aceptarlos tal cual, por ser datos muchas veces pensamos y se dice que los datos son objetivos, pero siempre hay una información detrás y los datos no siempre significan lo mismo y hay que preguntarse qué hay detrás de ellos. Y luego tenemos a diez profesionales, a diez periodistas, que como digo, cada uno asesora un grupo, pero entre todos asesoran a todos. Entonces tenemos a Javier Barrio Canal, luego tenemos del confidencial a toda la unidad de datos del confidencial, a Nicolás Pérez Iguarán, a Raúl Sánchez de eldiario.es, a Luis Sevillano en El Independiente, a Laura Tejedor de la Universidad Complutense, que está especializada en temas de transparencia en general y apertura de las instituciones, y Ignacio García, que es del diario de Girona. Y tenemos a Idoia Sota, de La Vanguardia, que lleva también muchísimo tiempo en el tema del periodismo de datos y es súper experta en análisis, tratamiento de datos y en contar una historia con datos, que en el fondo es lo que queremos en este taller, contar historias con datos. Soy Laura Tejedor, soy doctora en periodismo. Estoy aquí en el Media Lab como mentora local para los grupos que necesiten mi ayuda. Las peticiones al portal se pueden hacer ahora mismo por vía electrónica o en papel. En papel, al final, pues obviamente son las menos las que se hacen, la mayoría se hacen por el portal. El acceso es muy complicado, puesto que hay que disponer o bien de un DNI electrónico o bien de un certificado digital. Es un método un tanto disuasorio. Y esto hace que en el tiempo que llevamos solamente se hayan realizado 8.375 solicitudes de información, lo cual es una cifra escasa. Nos sale una media de 214 al mes, de 2.490 al año, que comparado con otros países de mucha más tradición también de transparencia como Gran Bretaña, que es una cifra irrisoria, en Gran Bretaña se produce una media de 55.000 peticiones anuales. Mi nombre es Hazel Fallas, soy periodista desde hace 17 años y actualmente dirijo la Unidad de Inteligencia de Datos de la Nación Costa Rica, donde fundamentalmente nos dedicamos a hacer periodismo de investigación y periodismo basado en el análisis de bases de datos. Empecé a interesarme en el periodismo de datos a causa de la crisis, de la crisis financiera en el 2008 en Estados Unidos y básicamente me interesé porque Estados Unidos tiene una influencia económica muy importante en mi país, en Costa Rica, y habían algunos indicadores que era lógico que se afectaran con la crisis, el turismo y la inversión extranjera directa, por ejemplo. Entonces comencé en ese contexto a recopilar datos, a recopilar información que me permitiera llevarle el pulso a los efectos de la crisis y sin siquiera saber que en ese momento esto que hacía iba a comenzar a llamarse periodismo basado en análisis de datos, pues me fui involucrando en ese mundo y descubrí lo que creo que es la esencia del periodismo de datos, que nos permite ese análisis de series de datos, de bases de datos, encontrar noticias propias, la materia prima para construir nuestras propias noticias.